Entonces... Voy a seguir jugando un ratito más este juego La verdad es tan interesante, me han tocado unas partidas súper interesantes Con unos kills de rango rojo y rango verde Muy buenas, muy buenas partidas Gracias por ver el video 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 ¡Eres bobo! Gracias por ver el video 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 No sé qué quieres No te voy a seguir Soltaste la lámpara Diablos, tengo aquí No puedo ver a mis amigos Quiero irle a ayudar Pero si nadie está haciendo motores No vamos a salir de aquí Diablos ¡Uy! ¡Uy! ¡Tengo aquí! ¡Tengo aquí! Pensé que si le iba a pegar Pensé que si le iba a pegar ¡Primera atrapada! ¡Primera atrapada! ¡Primera atrapada! ¡Primera atrapada! La partida de Ramton está F Pateó el motor que estaba haciendo Y creo que este es mi último cuelgue Están los dos Vienen para acá Vienen los dos En vez de ir uno al motor No, no Sí, se separaron Bueno, eso es algo bueno El motor Diablos La jaula es de sangre más que la Que el gancho Bueno, voy a llegar a mi segundo A mi segundo cuelgue Vamos Ayúdenme Yo me arriesgué por ustedes ¡Ayuda! ¡Primer y último cuelgue al parecer! ¡Primer y último cuelgue! ¡No puedo creerlo! ¡Primer y último cuelgue al parecer! Pero eso no me gusta mucho jugar con Ramton Y ayudarles Porque... No devuelven a los favores ¿eh? ¡Primer y último cuelgue al parecer! Bueno ¡Un al menos! No me digan si el otro es para acá Uy, no quiere venir conmigo No quiere venir conmigo Uy, yo quería ir a matar ¿En serio vas a venir por mí? No, 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 no viene por mí Está bien, está bien, no viene por mí Ok Quédame, quédame No me joda Uy Uy ¿En serio? Tío, qué cobarde, ¿verdad? Ese compa ya está muerto De ley que está muerto Vea su, creo que es su tercer cuerga No, creo que yo también la moría El siguiente cuerga es el último cuerga que tengo Ok, tenemos aliviada Ahora salgo fregató ¿Verdad, ¿verdad? ¿Verdad, ¿verdad? ¿En serio está? ¡Uy! ¿Cómo me dio? Ah, me arruinó el filo Uy, qué golpe, amada. Ah, ya se maté. No puedes hacer el movimiento porque no tuviste que estar unido Diablo Ah, gané esquilo Rango 15 Con razón, ¿qué es? ¿En serio? ¿Estuvo campeando la trampilla? Y tenía, no era Acechado de ciervos Raúdura mortal Y sanado del tormento No puedo creer, ¿en serio que jugué con random? Es una Ah, completa pérdida No, 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 eso no O sea, pudo haberlo salvado Tuvo a ver, Irma ayudado a acabar el motor Pero no, prefirió esconderse Esperar que me mate Que muera el otro Y salirse por la trampilla ¿Cuál es? Si, ¿sabes? ¿Cómo j-aspirare? Sí ¿Qué? ¿Cómo j-aspira? Tú No, qué decepción, esa partida sí me dio una decepción total con ese jugador. Ok, aquí vamos a ver si esta partida va mejor, porque la anterior sí fue un completo desastre, un completo desastre. Es que la mala idea de los juegos con random es que tienes que sobrevivir tú, como sea, y no te ayudan. La verdad, Floret pudo tranquilamente salvarle al otro panda mientras yo reparaba el motor, pero no lo hizo. ¿Me pudo ir a ayudar a reparar el motor? Tampoco lo hizo. Prefirió esconderse en el armario cerca de la trampilla y esperar a que muriéramos para que pudieras escapar. Pero bueno, no importa. Voy otra vez ahí. No, 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 no. ¿Es en serio? ¿Vienes por mí? Uy, se dio la vuelta. Me dio. Uy, no me salió. ¡Voqué es el motor del vuelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, campeame, campeame! ¡Aguanto dos motores no! ¡Vamos! ¡Vamos, campeame, campeame! ¡Aguanto dos motores! La verdad es que el golpear no me da mucho porque... ...siempre me coje lag. Y no cuadro muy bien el golpe. Para mi yo le esquivo al M-M-M-M! Pero el M-M-M siempre me va a pegar. Viene de regreso a mi, ah? Viene de regreso a mi, ah? El Toten, no vivió, no vivió, no? Ya vivió. ¡Vamos, sacame! 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 un mantenimiento, ¿no?, ¿eh? bueno, por campero va... wow, camperísimo, ¿eh? ¡Gracias por ver el video! Ok, vamos a dos. La brisa es muy temprana, amigo. La brisa es muy temprana. 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 Con evasión urbana me puedo mover más rápido. Agachado. Pero no me quiere salir el... No me quiere salir del parque. 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 Así que la opción de tal vez sobrevivir con la llave y salir por la trampilla no es viable. No me quiere salir del parque. No me querría salir del parque. No me quiere salir del parque. Ok, voy otra vez ¿Es en serio? No, aquí no hay totem De nuevo Ahí totem O sea, no corro con spin de una Uy, legión Porque no me quiero cansar Dos ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!